¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá está ahí! ¡Vamos a contarla! ¡Vamos a contarla! ¡Contála ahí, Chaitia! ¡Allá! ¡No vamos a querer entrar allá! ¡No vamos a querer entrar la bandida! ¿No quieren salir? ¡No! ¡No podemos contarla! ¡No tocas! ¡No tocas! ¡Ay, disculpe muchachos! Porque estoy chiflando aquí, pero queremos que salgan las vacas para contarlas porque necesitamos contarlas para saber cuántas hay ¡Sí! ¡Vaca! ¿Por qué no quieren salir? ¡Están locas! ¿Están al maguey? ¿Ya quieren ir? ¿Estas ya quieren guantarle? ¡Esta sí! ¡Sí! ¡Gordas están! ¡Miren cómo están de gordas hoy! ¡Están hermosas! ¡Miren! ¡Todas están gordas! ¡Muchas cuentelas! ¡Muchas cuentelas! ¡Muchas cuentelas! ¡Muchas cuentelas bien! ¡Porque les tiene que salir la cuenta! ¡Laguir cuenta por dos! ¡Porque lleva dos en la panza! ¡Bromas! ¡Muchas bromas! ¡Muchas cuentelas! ¡Muchas cuentelas! ¡Muchas cuentelas! ¡Ahí viene la linda! ¡Ayer la desparasitamos! ¡Y la vitaminamos! ¡Está desparasitada y vitaminada! ¡Está lindo! está lindo, hay que chayití a los asustlas chayití a los asustlas no quieren salir acá acá, entró, que bien saben ellas que por algo ahí van chayití qué chayití le tienen miedo como que no te conocen esto chayití a vos si, desconocido lo tienen y más que le ponen el falso está para todo el falso ¿cómo es el pedito que deja vos? si, donde pasa acá va la vaca me estás jodiendo chayití ya te estabas enojando no, lo que pasa es que por aquí le ponen si, ahí ¿cómo cubre él? desde allá hasta aquí y las vacas asustan el pedacito no quieren pasar no quieren pasar ¿te equivocaste? ¿te equivocaste? ¿segundo me estaba contando? ¿te equivocaste? ¿te equivocaste? hacia la cosa creo que chayití se equivocó en la cuenta ¿te equivocaste? ¿te equivocaste? ahorita vamos a trasnarlas muchachos las que tienen más cornamenta las que tienen más cacho grande así como a chiquita les vamos a jolar la punta porque son cachitos muy puntudos así como a esa todas chiquitas que estén muy cachuditas así como a que va allí también le toca a esa también es la rosa que va allí vamos a descornar también ¿es que falta uno? ¿es que falta uno? ¿es que falta uno? ¿es que va allí la gente a chocarte? ¿como lo hagas? ¿es que falta uno? ¿es que falta uno? hay que volver a recontar cuando nos arrasquemos ¿y dónde estará esa rosa? aquí no puede andar pero no es más como porque ahí estuviera con otra chiva ¿es que falta uno no me hagas? joder a la chivita que es loco que le va a pegar a uno y quitar a los cachos los tiene muy puntudos ya los tiene muy puntudos ¿es que falta uno? acá el día le falta uno también ya muchas veces le está faltando uno a ver no equivocó chavitilla no, pero se pudo haber equivocado va a tocar que era buscala buscala por todas nació una yupi nació una chavitilla pues si es 97 y más la otra y este 98 ya nació una y cuál ha parido joder es una chavitilla creo yo ¿ah? tenia que alito 96 aquí ajá pues si eso es lo que te iba a decir yo no te había dicho porque como yo tenía aquí otros muchachos contando ajá vieron 97 y dijiste más que al día que eran por todas pues 27 sí ajá estamos en 97 bien, más que al día dijo joder pues que su 96 había ah no, que eso no sirve bien bueno, no, para qué diablo le ponen esto por no venir solas joder no cortan, eso no cortan, eso no sirve mira eso es solo por no por no dejarla que vengan solas así vaya y como le vas a poner voladito para adelante o para atrás los dientes ajá dale vuelta joder no hombre, ahí está para adelante corta a ver no, así va la flecha para adelante es que para cualquier lado así para que corte cuando ojalá para atrás no no, así lo mismo ah tiene que estar en el empujón no, en el jalón mejor no ah, como sea como todo que corte vamos a ver de esta manera eh ey ahorita le vamos a cortar la ah así va, que ahí está papi ya tú ya sí, lo mismo es lo mismo si no corta el jalón corta el empujón sí así es es que es lo mismo que vos mira vos no te vamos a cortar porque lo tenés muy mucho va Joel esto no lo voy a cortar porque tiene muy mucho le digo yo esta la yo creo que la hecha ahí esto no, esto no 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 es este aquella es la de Chahia esa que está atrás esa sí, esa y no, pero si es que si es que se parecen Chahia miren muchachos casi lo mismo es todos los días que venimos ah y con esta siempre me confundo no aquella es una más pequeña una chiquitillita así una chiquitilla así una chiquitilla una chiquitilla es que hay que ser de relajo esta chiquitilla así volémonos miren las dos voy a estar todos mis hijos delante sí, esas dos las dos las dos de la revisión Chahia no no dijo se le va a agafar no 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 tope el almorro Chahia el tramo sí así es el tramo es el tramo y había aquí pues ya la mayor de la carpana vamos quieta es que no tiene cash como decimos arreglado es el tramo no pero tiene que ser un huellón o donde se le va a agafar es el tramo y el tramo y el tramo y el tramo no están pero con el tiempo es así es todo se acaba todo se acaba todo todo en la vida se acaba hasta uno hasta el hierro si y eres viejo viejo tiene que ser un huellón pero es muyYour se ha quedado la puntita le va a quitar si así es que vamos a empezar a trasmar las vasquitas ahorita 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 te la tengo las colitas no ah pero ahí no voy a poder estar ahí quieta que no le estamos haciendo nada y como que le estamos quitando las uñas ahí está le cortaron uno lo mismo y si esto lo va a tocar ya tienen fuerza ay dios está dormido que aguanta pero que lo ponga bien abajo seguro así es que empezamos aquí para lo que está viendo que algunos tenían nunca de que no te mucho te cuadro como está no tendré que dar vueltas me le diste pues sí por eso está para que veas que te sirvo le ayuda no hay que tener que trabajar siempre adelante siempre adelante primero así a los oca no está a mover ahí está así es la cocha así es la cocha cocha blanca como le dicen aquel qué es la cocha blanca pero es un besito no un besito anda anda así manejando agresivamente le vale ahora mucho está cortando vamos a poner aquí lejito quieta 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 que las uñas le estamos cortando mamá las uñas le estamos cortando miren ahí está bravo pues puede que شkenntle le va a dejar de dejar el intestino miren están mestiches son estos mestiches son raised y están como ya está cortábamos van a ver ya pasaron por eso ya sabía entre los dos años le va a tocar también o otra vez, mira ahí está, ahí está, está el nicho, este lo volamos ya, volámoslo oye, volámoslo el cutuclo es mejor así fíjate, es mejor así fíjate, es como ayer te acomodas, ya ves a aquel lado te acomodas vamos al next, volvemos en el next video jóvenes, ahí estamos, no se lo aburran, no se lo aburran vamos a trasnarlas, a estos dos vamos a agarrar ahorita, a estos dos vamos a, ahí estamos